Moldear el barro, darle color a un lienzo, echar a volar la imaginación y darle vida a cualquier material, es la magia que existe en las manos de Joshua Ramírez Varela. Pues siempre me había gustado dibujar y hacer como manualidades. Cuando tenía como ocho años me metieron a clases de dibujo y origami y entonces ahí fue cuando me empezó como a gustar más. Se trata de un joven de 16 años de edad, de los cuales Joshua ha dedicado al arte. Encontró un lugar donde refugia sus pensamientos. No lo quiero como una carrera, porque me gusta como nada más para un pasatiempo. En siete u ocho años no me imagino haciendo lo mismo como un pasatiempo. Orgulloso de su primera obra llena de colores. El primer cuadro que hice fue uno de una mujer con un turbante. Me quedó así casi como me lo imaginé, entonces estaba muy emocionado. Como el más especial porque fue el primero que hice. En realidad lo puedes pintar en un pedazo de madera o en un papel cascarón o en lo que quieras. Por ejemplo, el que hice de una avenida, de El Pueblo, lo hice en un, en un, como, en una puerta de un ropero. Entonces nada más la, 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 la ligé y le puse una pintura especial para que se pueda pintar encima. Me han contratado para pintar salones de, 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 de escuelas y, y pues sí, sí me gusta hacerlos. Es como muy relajante hacer eso y aparte soy como muy paciente para hacer todo eso, entonces me gusta hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!